Vamos a repasar sobre la organización del texto informativo y la descripción. Los textos informativos tienen una estructura o tipo de organización que es adecuada para el tema y el propósito del autor. La descripción es un tipo de estructura o organización. Los autores eligen la descripción para contar detalles sobre cómo es algo. Por ejemplo, aquí tenemos un pájaro y el autor puede escribir cómo se siente, a qué parece, cómo huele, cómo suena, cómo actúa, cómo se ve, de qué color es. Entonces, todas estas cosas van a describir el pájaro o el tema. Entonces, el autor describe el tema, de qué se trata el libro, para que tú puedes comprender mejor los textos informativos. Gracias. 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 Gracias.